del bono en diciembre. Mi querido Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge Ocampo, te saluda. Doctor, ¿cómo va? Un gusto de escucharlo a usted y a toda la gente del piso. Un saludo. Igualmente, Luis, contame un poquito cómo viene con el tema del bono, qué opinó la gente, qué pasó con esta situación, que para mí es una situación compleja, porque es como querer ordenar lo que no están en condiciones de ordenar, y creo que termina siendo la parte privada, más allá de la más dañada, la responsable de ir a pedir, por favor, de alguna forma, de tener algún oxígeno para pagar este bono, que es un capricho político, es una bonanza política, pero hecha con el bolsillo del privado. ¿Estoy mal enfocado en esto, Luis? Hola, mire, doctor, en función del decreto presidencial, más allá de lo que usted dice, nosotros somos una unión en todo el país, y la directiva es que se cumpla al 100%, teniendo en cuenta, más allá de, yo entiendo lo que usted me dice, perfectamente, la parte privada ha sufrido muchísimo, más aún en el tema pandemia, y el sector nuestro, fundamentalmente. Pero también hay una realidad en el sector nuestro, que en ese año de pandemia no hemos tenido paritaria, por lo tanto, hemos quedado muy abajo de los salarios, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esto es una aliciente para los trabajadores, ¿me entiendes? Yo me negué a que se pague en parte ese decreto. ¿Por qué? Porque, bueno, en todo el país lo estamos haciendo lo mismo. Está bien. Bien, vos, ¿cuál es la negativa fundamental de lo que vos hacías, Luis? ¿En qué no estás de acuerdo? Que se pague en parte. ¿En parte de qué? La FEGRA, la Cámara Hotelera y Gastronómico, quería pagarla en tres cuotas. Sí. Pero yo, como representante gremial, le dije que no, tenía que pagar los 24.000. Ahora, vos también sos consciente, y acá donde, yo me imagino, yo no quisiera estar en las hojotas tuyas ni cinco minutos. No quisiera estar porque tenés que dirimir entre la defensa del interés del trabajador y la defensa del interés del privado, que es el que tiene que afrontar. Porque en el caso tuyo, vos estás en una industria donde el privado invierte en un hotel, en un restaurante, en un emprendimiento que le cuesta plata. Y luego hay que sostener una planta de empleados que a veces, por la situación del país, no rinde lo que tendría que rendir o no existe el movimiento económico que esto debe producir. Es ahí donde se produce el cuello de botella. Por eso digo, no me gustaría estar en las hojotas tuyas, pero ni en curdas. Ahí es donde usted hace hincapié. No quisiera estar en las hojotas mías. Imagina que yo tengo que tratar con 20 empresarios que se presentan a la Cámara, y a su vez le tengo que dar respuesta a más de mil trabajadores. Sí, señor. Póngase a mi lado, si yo le acepto esto a la Cámara Empresaria, los trabajadores van a decir, me estás vendiendo. Claro, por eso te digo, en el caso del Estado, Luis, en el caso del Estado particular, yo trabajo en la Casa de Gobierno, y la Casa de Gobierno, todos saben que al Gobierno... Si usted me permite dar mi opinión. Sí, por supuesto, sí me encanta. Dar mi opinión es lo siguiente. El Gobierno Nacional, lo que podría haber hecho 24 mil pesos a los privados, usted, señor Ocampo, tiene 10 trabajadores registrados de depósitos, 24 mil para esos 10 trabajadores. Eso tendría que haber hecho. Ese es el tema, porque el Gobierno es el que malgasta y el que no corre riesgo. Pero bueno, ya está ese decreto. Bueno, yo lo tengo que hacer cumplir como sindicalista, lo tengo que hacer cumplir, entiéndame eso. Totalmente de acuerdo en ese sentido, Luis. El tema es que el Gobierno pone en juego un riesgo para el privado y él no corre ninguno, porque el total leguita no es de él. El Gobierno, estoy apuntándole a un Gobierno Nacional que arbitrariamente dispone del bolsillo del empresario que labura y que expone del empresario que tiene que pagar la luz, el gas, los impuestos. Nunca se enveje. Yo perfectamente los conozco y más aún en las provincias chicas como La Cioja, Catamarca, Santiago del Estero, que la tenemos que luchar día a día para vender, más aún en la parte gastronómica. ¿Entendés? Sí, sí. Pero bueno, es lo que el decreto exige. Hemos tenido una reunión con la Cámara Empresaria, a donde con un criterio propuso también la Secretaría de Trabajo que muchos empresarios pueden tratarlo con los mismos trabajadores, que si yo no puedo interceder ya entre la voluntad del trabajador que diga al patrón y dice, bueno, mira, tengo que pagarte las vacaciones, tengo que pagarte los aguinales y tengo que pagarte el bono. Bueno, lo que puedo hacer es pagarte en dos cuotas, pero ya lo va a decidir entre el trabajador y el empresario. Sí, sí. ¿Me entendés? Pero yo como sindicato yo no le permito. Yo le exijo los 24.000. Ahora, si el trabajador le acepte, bueno, yo no puedo ir en contra de la voluntad del trabajador. ¿Hay ese tipo de charlas, Luis? Sí, señor. ¿En negociaciones, sí? Sí, se firmó. Se firmó en la Secretaría de Trabajo. ¿Y hay buen acuerdo, hay buena predisposición? Sí, los empresarios tienen la predisposición de pagarlo en dos partes, pero yo no lo acepto. No sé si me entienden lo que yo les quiero decir. Sí, totalmente de acuerdo. Sí te entiendo, Luis, sí te entiendo. Sí te entiendo. El tema es que de pronto, si hay un acuerdo patronal y empleado, creo que es un acuerdo consensuado en función de que no se cuarte el laburo. Totalmente, consensuado con los trabajadores. Claro, claro. ¿Cuántos de los otros rubros tienen riesgo o están en este riesgo? Lo escucho muy bajo, disculpe, doctor, lo escucho muy bajito. A ver ahí, súbimelo un poquito en el operador. Lo que pasa es que él también es muy alto y por eso el operador. ¿Ahí me escuchás, Luis? Ahí, perfectamente. ¿Viste, operador? Me parece que sos vos, sos alto y lo... Claro, el entrevistado tiene que estar escuchando ahí. No estoy hablando con el operador mío, Luis, quédate tranquilo. Ah, bien. Sí, Luisito, ¿cuál de los otros rubros que actualmente están en esta lucha de privados y Estado tienen esta discontinuidad o este inconveniente? ¿Están todos iguales en la misma propuesta de llegar a un acuerdo? Mire, yo lo que le planteé también a los empresarios, que si bien en la Arcioja, una por una cuestión más cercana a la empresa, lo tienen medianamente controlada las empresas y exigimos la registración de los trabajadores. Y, por ejemplo, en Villa Unión hay un 70% arriba de trabajadores en negro. Y lo que sabemos que trabaja el sector de Villa Unión, porque todo el turismo se vuelca a ese sector, fundamentalmente en enero, febrero. ¿Entiendes? Le planteé a los empresarios, como FEGRA, para que trabajemos juntos y exijamos a los empresarios que registren a los trabajadores. También es muy cierto... Ahí te metes en otra camisa bastante difícil de ajustarla. ¿Por qué difícil? O sea, no difícil por lo que no sea, porque sea una dificultad la inscripción correspondiente. Es lo que corresponde, es la verdad. Es lo que corresponde. El tema, ¿sabés dónde está el tema? En que hay una diferencia entre a veces la exigencia gremial o la exigencia y lo que realmente hoy el país está en condiciones de dar. Yo no creo que ningún empresario no quiera pagar lo que corresponde. El tema es que a veces no se llega, porque es mucho el riesgo que tiene cualquier capital privado para tener una empresa. Y a veces hace falta... Yo no digo el negrero, el que va a negrearlo, entre valga la expresión. Porque el gobierno también me está negreando. El gobierno me está pagando una quincena en negro. Y al gobierno nadie le va a decir, loco, pasame la ETA al sueldo. Se quedan bien piolas. El gobierno también está negreando. Y el que paga las consecuencias es aquel que tiene dos empleados. No, no. Hay empresas en Villa Unión que tienen 10 empleados, tienen dos registrados. Y trabajan muy bien. ¿Me entiendes? Y el riesgo está tanto para la empresa... El riesgo lo coge él mismo. Un trabajador, pero 3 de enero, un año, y después te hace una demanda... Es mucha plata. Es mucha plata. Es mucha plata. Y que un trabajador registrado también lo favorece a él. Paga los aportes. El trabajador tiene ahora social, tiene una cobertura de ART. Si se le accidenta, ¿qué pasa? ¿Quién paga? Yo no me aparto de eso, Luis. Estoy en total acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo con vos. El tema es que la situación del país es la que hay que sortear en función de que no existe la verdadera... Porque el mismo Estado te está negreando, el mismo Estado te paga el negro. Y nadie dice nada, nadie se calienta, Luis. Pero yo, doctor, permítame decirle, yo defiendo lo mío. Ahora tendrá que defender la parte pública, a quienes corresponden, los sindicatos que corresponden. Y en esa área yo no me puedo meter. Totalmente de acuerdo y te entiendo, Luis. Yo soy el que me hago cargo del comentario y lo hago con la suficiente capacidad de saber. Que yo sé que vos no vas a ir, pero que también tenga, se ponga la mano en el pecho, el empresariado, entre comillas, oficialista, que es el que también paga el negro, lamentablemente. Luis, querido, te mando un gran abrazo. Te deseo la mejor Navidad para vos y tu familia. Y gracias por todas las notas, por todo el tiempo que dispensaste para con nosotros. La semana que viene te voy a llamar para que hablemos de tu libro. Gracias, doctor. Te deseo lo mejor para usted, su familia, la familia de la radio, a todos. Y aprovecho la ocasión para invitarlo a todos los trabajadores que han realizado los cursos con nuestra entidad gremial, que mañana en el Paseo Cultural, a partir de las 13, se va a entregar más de 400 certificados de capacitación en la capital. Solamente la capital interior ya hemos entregado todo, también alrededor de los 350 certificados. Que para nosotros es un orgullo haber capacitado 750 trabajadores en este año. Es un buen número, es muy interesante eso. Sí, quiere parece. Me encanta, Luis. Feliz Navidad, amigo. Igualmente, para usted. Un abrazo. Hasta luego. Luis Cuello, en representación de Udgra. Un gremio muy, pero muy interesante para estudiar. Pero le toca, en este caso, al gremialista, pelear, dirimir, defender, atacar. Estar en un equilibrio muy difícil de mantener. Porque sos atacante y sos defensor. Si vos no atacás demasiado al comerciante, al empresario, al que invierte, y después no tenés laburo. Digo, de pronto me parece, chino querido, vamos. Promoción en el hornito santiagueño. Promoción Felices Fiestas.